Tengo recuerdos, ciertos sueños, es ver de nuevo todo a mi alrededor. Tanto que estímulo y dolor que hemos vivido, pero sabes que fue cosa de adores que lo sé yo. Smokey, si te vio cada cosa y no entran, todo lo que quiero eres tú. Dime, me gustan, me gustan, me gustan, no, 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 no. Dime, me gustan, 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 me gustan. Dime, me gustan, 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 me gustan. Dime, me gustan, 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 me gustan. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Gracias.